Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hilda Flores. Soy estudiante del cuarto semestre del doctorado en educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el día de hoy tengo el placer de presentar a ustedes los avances de mi investigación titulada gestión y factores críticos en la ruta de mejora para la excelencia educativa. Caso de estudio de los Ebetis y Cetis de Tlaxcala. Para lo cual cuento con la asesoría de la doctora Ana Berta Luna Miranda, docente investigadora de tiempo completo de la misma universidad y con la participación como cotutora de la doctora Gabriela de la Cruz Flores del ISUE-UNAM. Hasta este momento mi investigación lleva un avance del 67%. La problemática que da origen a mi investigación surge de las publicaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE 2020. Según este organismo internacional, el nivel educativo de una persona mejora la calidad de vida. Esto según la evidencia mostrada en sus países miembros, donde 8 de cada 10 sujetos han obtenido un título de educación superior, lo que les permite mejorar la calidad de vida de la que hablábamos. Caso contrario ocurre en países como México, donde el 60% de las personas entre los 25 y 64 años de edad que no han concluido su educación media superior presentan dificultades para encontrar un empleo. Esto porque no cuentan con las competencias necesarias que el sector laboral les demanda. Este hecho hace que la tasa de graduación de un país les nos sirva como indicador sobre la preparación que este ofrece a sus ciudadanos. Es por esta razón que las instituciones de educación media superior tienen la encomienda de formar individuos con las competencias necesarias para ingresar al campo laboral o para continuar con sus estudios de educación superior. Por lo tanto, las instituciones de educación media superior tienen la exigencia de mejorar su gestión para lograr la excelencia educativa. De manera similar a lo que ocurre en las instituciones de educación superior con los procesos de acreditación y certificación de su excelencia, en educación media superior existe el padrón de calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior, cuyo objetivo es velar por la calidad o excelencia de la educación media superior desde un enfoque administrativo de la gestión. Fortaleciéndola desde una perspectiva pedagógica. Esto según palabras de Weiss. Pero contrario a lo que ocurre en las instituciones de educación superior, este nivel carece de investigaciones e incluso de experiencia en materia de procesos de acreditación y certificación de su excelencia. Por lo tanto, es necesario documentar cómo ocurre este hecho en este nivel educativo. El ambiente donde se realiza esta investigación corresponde a la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica y de Servicios, UEMSTIS, específicamente en su modalidad CEBETIS y CETIS, de los cuales existen siete planteles en el estado de Tlaxcala. El campo teórico bajo el cual se aborda esta problemática es desde el enfoque de la calidad total y la gestión educativa. En el caso de la calidad total, existe un interés por concebir al servicio educativo como un proceso donde el estudiante está concebido como un cliente al cual hay que satisfacer sus necesidades y demandas. También se hace hincapié en la organización educativa y en su mejora continua, así como en la formación y desarrollo profesional de su recurso humano y en la obtención de resultados. Mientras que en el caso de la gestión educativa, el interés se hace específicamente en la planeación estratégica, en el establecimiento claro de la misión y la misión, la ruta de hacia dónde vamos, así como en la evaluación de sus resultados y, por supuesto, en el liderazgo de los docentes, pero sobre todo en el liderazgo de los directivos, de quienes en mucho dependerá la eficiencia y la eficacia de nuestros centros educativos. Esta investigación hace uso de una metodología de tipo cuantitativa, para lo cual ya se tienen establecidas las categorías, dimensiones, variables con su respectiva operacionalización, así como los indicadores y los ítems, los cuales se encuentran en un instrumento de evaluación que nos permitirá determinar cuáles son esos factores de influencia en la ruta de mejora para lograr la excelencia educativa y que corresponden con la matriz de correlación mostrada anteriormente. La retribución social de esta investigación refiere a que hablar de gestión y de excelencia educativa en las instituciones de educación media superior es relevante, ya que es un tema poco explorado, esto a consecuencia de que el nivel por muchos años estuvo en el olvido, según palabras de Fonseca y Villa 2011 y 2012 respectivamente, por lo que este trabajo espera ampliar las investigaciones que hasta el momento existen en el nivel y con ello contribuir a su excelencia educativa. Finalmente, los mecanismos de difusión de este trabajo de investigación han sido participaciones en Congreso. Muestra de ello es el VI Congreso Internacional del Equipo de Desarrollo Organizacional Barcelona 2020, que se llevará a cabo en noviembre de este año y para el cual se envió un trabajo de comunicación con la intención de difundir los avances que hasta el momento se llevan de esta investigación. Es con esto que concluyo mi participación, no sin antes agradecer la atención prestada. Muchas gracias.